Música Para esta gestión municipal el acceso a la cultura y recreación también es un derecho y es por ello que este verano 2017 se ha encargado de garantizar que nuestros vecinos tengan una parrilla programática cultural para todos los gustos y edades Me parece bien que como lo hemos dicho en la Pintana se tiene que democratizar también la diversión la cultura, la recreación y que mejor comenzar con esta obra de teatro con este excelente elenco y viendo ayer en Pablo Roca hoy día en el parque Mapúe para toda la gente del castillo mañana el Roble y después Santo Tomás entonces invitamos nosotros a todos los vecinos, a los niños a disfrutar de esto de lo que nosotros hemos llamado democratizar estos temas como el teatro, como el circo, como la diversión Son variadas las obras de teatro que han recorrido los cuatro sectores de la comuna llevando toda la magia, humor y enseñanzas a los espacios públicos de la Pintana A la obra infantil El gato Juanito vuelve al colegio se sumó el exitoso espectáculo familiar Sueños de Circo de la compañía Otro Arte que a través de una emotiva historia y sorprendentes números circenses revivieron el mundo del mágico circo popular Estuvo simpático, vine con mi polola y con la niña a ver la obra, estaba súper simpático Mira, ¿quién está aquí atrás? Me encantó las acrobacias que hicieron, todo muy bonito, muy simpático ¿Cómo te cayó el payaso Tartaleta? Entretenido, uno agarra cariño con el personaje Ahora sí, ahora que se fue No, pero muy buen humor, muy simpático, todo, muy simpático Me gustó la obra, muy bonito, está recomendado en conocerla ¿Y te gustó la obra? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? El león ¿Te dio susto? No ¿Risa? Sí Este espectáculo familiar sin duda se ganó el corazón de los asistentes por su calidad y divertidos personajes Entre ellos, el payaso Tartaleta, quien nos comentó cómo fue la participación de los niños pintaninos en la gira que realizaron por nuestra comuna Oh, me pareció increíble, fenomenal, sin ellos no se puede hacer esto Si es lo más increíble que los niños vibran, se emocionan junto con nosotros ¿Usted vio la cara cuando salieron los leones? Eh, imagínese, eso es lo que provoca el circo, emoción, adrenalina, por eso, vayan al circo Pero no solo hay alternativas culturales para los más pequeños Esta semana comienza la comedia Suegras, protagonizada por la actriz Slomit Vaitelman Y que cuenta la historia de una pareja feliz, que debe padecer las malvadas estrategias de sus suegras Las que harán lo imposible por separarlos, de que consideran que la diferencia de edad entre ambos Será motivo de un seguro fracaso matrimonial en el futuro La cultura se tomó la pintana con eventos gratuitos para la comunidad Ven a gozar de las artes este verano 2017